La manifestación se inició a las 10 y media de la mañana, cerca de la Plaza Los Héroes, en momentos en que varios sectores de la capital caía agua-nieve, acompañada de un intenso frío, un escenario que resulta normal para los estudiantes del sur, pero que en Santiago hacía temer que terminara por mermar la participación. De a poco se fue dibujando la imagen del día, cientos y miles de paraguas que avanzaban hacia la estación central. Me llamo Paula Garquín, soy trabajadora de parquímetro S.A. y apoyo para una educación digna para mis sobrinos, mis nietos futuros y para todos los jóvenes de hoy en día. ¿Y qué le parece que haya venido tanta gente pese a la lluvia? Buena, porque se nota que están concentrados en lo que quieren, tienen una idea fija, un propósito bueno y que marchemos tranquilos. Primero en silencio y luego acompañados por la música de grupos, como la banda Conmoción que marcaron el paso durante todo el trayecto. Música 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 El camino seguía por calle Exposición hasta Blanco Encalada, donde se doblaba hacia el oriente con dirección hacia el campus Bochef de la Universidad de Chile. La Confech cifró la cantidad de asistentes en más de 100.000 al iniciar el breve acto central, que estuvo marcado por la presencia de artistas, quienes leyeron una declaración pública en apoyo a los secundarios en huelga de hambre y en particular a los de Wynn que iniciaron un ayuno seco. Les solicitan que depongan la medida. Jóvenes en huelga de hambre, la insoportable indiferencia en el Liceo Hacien 31 de Wynn. Hoy, jueves 18 de agosto, estudiantes secundarios cumplen 30 días en huelga de hambre. Sus vidas se encuentran en peligro. En todo el país ya son 31 los jóvenes en huelga de hambre, siendo 23 de ellos estudiantes secundarios que tienen entre 16 y 18 años. Con este sacrificio están pidiendo que se escuchen sus demandas por cambios profundos en nuestra sociedad para que el Estado garantice a todos los chilenos un sistema de educación eficiente y justo que no desprimine en la entrega de calidad a niños y jóvenes de nuestro país por su condición económica o su origen social. Los artistas chilenos, abajo firmantes, manifestamos nuestra mayor indignación por la indolencia y desidia con que el Gobierno de Chile ha ignorado irresponsablemente el llamado que estos estudiantes le han hecho para ser escuchados. No ha bastado el sacrificio de la salud de estos menores para romper con la soberbia indiferencia de las autoridades gubernamentales. Hacemos un sensible llamado al conjunto de la sociedad chilena y a la comunidad internacional para que solidarice con esta causa interpelando y exigiendo al Gobierno de Chile que escuche las demandas de los jóvenes en huelga de hambre y que dé señales claras, contundentes, que garanticen los cambios profundos que el sistema educacional chileno requiere. Junto con expresar nuestra preocupación, nos manifestamos conmovidos por el valiente compromiso de estos jóvenes que motivados por fuertes convicciones luchan por lograr justas y profundas transformaciones en nuestra sociedad. Ellos y ellas cuentan con todo nuestro respeto, admiración y solidaridad. Al concluir, cantaron a viva voz la canción manifiesto de Víctor Jara. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Canto porque la guitarra tiene sentido y razón que no se hagan con el corazón de tierra y a las de galovina es como el agua bendita ¡Háganme el fuerte, chicos! ¡Háganme el rico, y mi cosa que se parezca! ¡Háganme el canto entre los amados para alcanzar las estrellas! ¿Quién tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas? No las bizonjas fugaces, ni las almas extranjeras, sino el canto de una lonca para alcanzar las estrellas. ¡Allí donde llega todo, y donde todo comienza! Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva En conversación con la prensa Los voceros de los huelguistas de Buin Y representantes de la ACES Manifestaron su molestia Porque no pudieron hablar durante el cierre Realmente no nos dejaban hablar en el escenario Nos cortaron, nosotros veníamos a contar Cómo estaban los compañeros y dar un saludo de fuerza Los compañeros cada día se van deteriorando más Su estado físico está horrible Realmente tenemos compañeros que están En el hospital, Gloria está hospitalizada Con riesgo vital, sus órganos están realmente dañados Realmente acá nos dan el espacio Para poder hablar y dar la información de nuestros compañeros Eso realmente es deplorable Porque realmente no estaba banderado por un partido político Nos bajan del escenario Es que la corte de apelaciones Facultó al hospital de Buin Para que si es necesaria la alimentación forzada Para los huelguistas de hambre Ellos puedan tomar todas las medidas del caso Esta es una resolución que ha salido Mientras nosotros estábamos en la marcha Y consideramos que es bastante grave También queremos denunciar esta situación Consideramos que hay una autonomía Dentro de la voluntad de los huelguistas de hambre Que su autonomía no puede ser violada Y hoy por la justicia chilena está siendo violada La voluntad de los huelguistas de hambre Ellos van a ser alimentados forzosamente Si fuese necesario para recordar su vida El vicepresidente de la FEC, Francisco Figueroa Declaró sobre los nuevos anuncios del ministro Bulnes Que el gobierno solo está reiterando Que va a hacer cumplir la ley Que actualmente prohíbe el lucro en las universidades Pero que aún falta definir la postura oficial Porque hay un conjunto de instituciones educativas Que no son universidades Y que por lo tanto Si podrían lucrar de acuerdo a la ley No dijo nada sobre eso Se limitó a decir que iba a ser cumplir la ley Y la ley lo único que dice Es que no se puede lucrar en las universidades Pero ¿qué ocurre? Que hoy día la mayoría de los estudiantes Están ingresando a centros de formación técnica A institutos profesionales Ahí ingresan los estudiantes más pobres Así también en el sistema escolar Está permitido el lucro en los colegios particulares Sancionados Por lo tanto es una propuesta Que no soluciona en absoluto el problema ¿Cuál es el problema? Que hoy día el principal obstáculo que existe Para que nuestra educación sea de calidad Y que la prioridad de las instituciones educativas Sea efectivamente entregar educación Y no engordar el bolsillo de los empresarios Es erradicar el lucro ¿Y eso qué significa en positivo? Que el Estado asegure Que las instituciones Colegios, universidades, CFT Entreguen la mejor educación posible Y no aquella que solamente Les permite engordar su bolsillo ¿Qué es lo mismo? ¡Qué es lo que le sea! ¿Qué es lo que le sea! ¡Ho kanske lo ha llegado! Gracias.